Lamentablemente las condiciones que estamos viviendo en han llegado a ser una miseria insoportable para la gente Pero hay un hombre de patrias ingreído que todavía creen en una sociedad de antes Donde los artistas fuimos meses de trabajo para la industria, ese sueño se ha acabado Y ahora nos encontramos despiertos en la hora de revolución Porque no podemos llamar esto un movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que no sufrimen Nos compraron el alma barata, hasta la sangre nos sacan, atacan y con un contrato te atrapan Pero primero me matan hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo Industria sucia, toma lluvia de ácido, aprende la historia del hip hop clásico Cuando controlan el negocio y la cultura, la música se vuelve en commercial basura Y la reina latina, pintada como gallina, es más que bailarina o puta en la esquina Es abogada, profesora, madre soldada y carga nuestro futuro cuando está embarazada Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada Más que fiestas y riqueza que la gente no tiene, así que ahora vas a ver la violencia que viene Un movimiento de verdad ha empezado, dejamos el imperio corrupto descuartizado Golpe de estado disparando al presidente, es hora de revolución nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando liberando los pueblos encarcelados Golpe de estado y seramos independientes, es hora de revolución nuevamente Guerra, guerra, español sin barrera, decente, mueve la cadera, este usa tu cabeza, tu mente, tu almendra No pa' que lo baile, pa' que aprenda, esta industria me da pena, same shit, misma mierda El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua, tú caminas por el barrio y te enconde la prenda Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó con el inmortal y ya el gobierno se asustó FBI, CIA, gotta pay to get played, aquí en United States no me interesa ser rey La voz de los latinos camino sin coble, so what's up, quiero que no compromiso el arte Veneno, fuego, te firman, te dicen como atirar, tu flow, pandita mejor, tú que lo bien suave Yo, esto es fire, so, el golpe de estado, la industria, el infiltramos Un movimiento de verdad ha empezado, dejamos el imperio corrupto descuartizado Golpe de estado, disparando al presidente, es hora de revolución, nuevamente Un movimiento de la gente se ha juntado